¡Gracias! Nos va a dar muchísimo, estoy convencido porque ya lo estamos viendo en pretemporada con la pelota Canales, dentro del área, se da la vuelta... Interceptó con Golo el remate. Cabeza el Francis Guerrero. Chocó el jugador de Plutano con el pase largo de Budebú para Loren Morón. Se anticipa Golo el remate. ¡Gol, Loren, Loren, Loren! ¡Gol, Loren, Loren! ¡Gol, Loren! ¡Marambia por uvas de Golo el remate! Pero la definición de Loren Morón ante la presión con el portero británico prácticamente esquiva. Sombrerito de Loren con el Betis. Se adelanta el marcador en conjunto verde. En esta segunda semifinal de la SNK. Ganó nadamente. Antes se jugará el tercer y cuarto puesto. Que nadie se nos vaya a marchar. Las pegas, Canales. ¡Gol! 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 Amigo, Poleman, que se la ha tragado en la final. Da la impresión de que estamos ganando el partido casi sin despeinarnos. Que el Huddersfield... Ahí está el Huddersfield que quiere todavía intentarlo el balón dentro del área. Balón a Larguero. Ojo que sigue en peligro. Es Sabiri el que ha rematado al larguero. El Huddersfield. Estamos muy cerquita de Loren. No hace falta tampoco decir lo que mueve el Borussia fue a Sabiri. Y la ha vuelto a tener Sabiri. Vaya dos ocasiones que ha tenido el Marroquí en apenas dos minutos. Para cortar distancia. Yo voy a salir fuera de juego el hoy. Deja. Yo voy a salir fuera de la cara. Que el dysfunctional. Te lo Rey. Que el cuerpo por la fuerza fue a la casa. El corazón. Deja. 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 Gracias.